Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La tentación de Egipto Y nuestra lectura bíblica la encontramos en Génesis el capítulo 12 Los versículos 10 al 13 Dicen estos versículos Entonces hubo hambre en el país Y Abraham descendió a Egipto para habitar temporalmente allá Porque el hambre era grande en el país Cuando Abraham estaba por entrar en Egipto Dijo a Sarai, su esposa Mira, tú eres una mujer hermosa Cuando te vean los egipcios dirán es su esposa Y me mandarán o me matarán a mí Y a ti reservarán la vida Ahora pues, di que eres mi hermana Para que por causa tuya Yo viva Y me vaya bien La tentación de Egipto Recién había llegado a esa tierra prometida Cuando de repente Se da cuenta Que hay una urgente necesidad Y entonces él Dio su mirada Hacia Egipto Y cuando miró a Egipto Pues confirmó Que allí había alimento Y entonces decide Dejar la tierra Que le había sido prometida Para ir ahora a una tierra Hay una aplicación extraordinaria Que aparece en nuestro material O en nuestra guía de estudio Me pareció extraordinaria esta aplicación Dice así Por lo tanto Egipto Llegó a ser un símbolo de la humanidad Que confía en la humanidad Y no en Dios Claro Es que en Egipto Si había agua Por eso es que había plantación Y había alimento Claro En Egipto A los ojos humanos La abundancia era Más que evidente Así que había que ir A Egipto Muchas veces Como seres humanos Nos dejamos Llevar más Por lo que vemos Que por la fe en Dios Este hombre Con una fe extraordinaria Dejó Ur de los caldeos Acompañado de su esposa Su sobrino Sus siervos Su ganado Su oveja En fin Y viajan ahora Y llegan a esa tierra Que Dios les había preparado Que Dios condujo allí Abraham Ahora Si Dios condujo allí a Abraham ¿Qué se esperaría Que ocurriría en el futuro? Que Dios sostendría siempre A Abraham Su esposa Su sobrino En fin Y que Dios los prosperaría Porque esa fue la promesa De Dios Que él iba a ser bendito Y en él Iban a ser benditas También Las familias Recuerden que esa también Es una promesa Que apunta Hacia el Mesías Pero bueno En este caso Nos encontramos A alguien Que recién está llegando A la tierra prometida Y ahora Deja la tierra prometida Por dejarse llevar Por lo que sus ojos Humanamente Vieron Y cuando está Por llegar allá Le dice A la esposa Mira Nos puede ir mal Me van a quitar La vida Pensando egoístamente Porque él no pensó En nuestro matrimonio Va a sufrir O va a ser afectado No Él dijo Me van a quitar La vida ¿Por qué razón? Porque él en ese momento Está Pensando solo en él No está pensando En su familia Así que Los seres humanos Muchas veces Nos dejamos llevar Por la tentación De Egipto Es decir Por lo que vemos Por lo que vemos Y a veces Nos pasa En la vida espiritual Es que Dios Me manda esto Dios me pide esto Pero yo allá Veo que hay Entonces Me voy por lo material Voy por lo que veo Con razón En más de una oportunidad Del Nuevo Testamento Dice Que muchas personas Avanzaron Por fe Sin mirar Aquello Sin tocar Aquello Pero avanzaron Por fe Que tú y yo Podamos también Avanzar Por fe Y si hay Tentaciones O si hay Egiptos Que nos están llamando Y nos dicen Que hay abundancia Aquí no necesitas fe Porque tienes todo Mucho cuidado Si Dios nos ha llamado Para una tierra Y él nos ha llevado A ese lugar Nos ha llevado A un ministerio Nos ha llevado A un trabajo Nos ha llevado A un lugar Allí quiere Que nos Desenvolvamos Con bendición De él Dios te bendiga Soy Ebro Obrero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Lo que no necesitas Es que no necesitas